A ver a churru, te habla burro cabrón desde la letra. No trates de joder con los rejos, porque te vas a joder con los míos. Si llegan al golfe de la puerta tuya, te voy a ir a buscar ayer penjau cabrón. Tú sabes que yo sé dónde es cabrón. Jumpa y cambia el ritmo. Jajaja. Solito los machucos, cabrón te va a llevar el cuco. Tú lo que haces es mamar bicho y cagarte en el mamelujo. Quiero usar el truco de ponerme gente en contra. Dicen que es gatillero y el cabrón nunca se monta. Ya explotó la guerra, ahora verás cómo se larga. Dormí la corruca o con tormenteras ahí en palma. Ya quito, cójalo con calma. Yo también cargo un arma y te convierto en colador. Si mi convete se me alarma. Te tiro solo y solo te saco la colo. Solo tú me mamar bicho y solo yo te paso el rolo. Tú dices que deposita 25 semanales. 25 gramos de perigo por tu viana sale. Conmigo no sale el joyete, se te agarra. Ves el combo de guayamón y seguidita te me embarra. Te limpiamos la cacharra. Si te guía el majedón en todos los lados. Hay hijo de puta en cada esquina un jodedor. Jajajaja. 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 Pajarito busca tu esquina. Jajajaja. Te habla tu compad. Tranquilo papi que es donde usted está. Que paquita no tiene que buscar nada. Estamos en la carretera. Jajajaja. Oíte. Y mira Goku. Usted es un mamón de carambola. Jajajaja. Correa boy. Mere, bobolón. A usted lo ha chocado en el primer round. Esto no es un ring. Aquí sí que hay fulete. Bobo. Y no fronte mucho porque te podemos pillar. Atentamente. Duco Paz. Jajajaja. Él no anda solo papi. Él anda con el mejor del mundo. Mamá tú da quien es. El que te tiró a antes. Orita papi. Que te dice el mejor del mundo. De nuevo otra vez. ¿Sabes por qué? Porque soy el mejor campeón. No soy cabrón. Hijo de puta. Cabrón. Llama Gavilán. Hasta que te diga algo más. Cabrón. Y te escriba algo. Comolón. Oye Gavilán. A tu no ser Gavilán. La parte. Estás en la cárcel por vete pa' la calle. Porque uno nada más te mete a la feca. Ya no tranquilo. Ubícate. Tú glau. Cabrón también. No siga hablando mierda. Del Surre Cola a los locos. Si te pillo por el vigilio. Del casco te doy saoco, uno poco, 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 ratatá Y ya te vas, tú eres un chotita cómico, de ahí no subes más Y cuidao con el papillo, o te sacamos el caldillo Creo que tienes hepatitis porque te ves amarillo Y tranquilo sin corillo, yo solito te pacharro Cambia esa voz de pendejo porque en verdad to' oye carro Algo en diferentes carros y tú ni cuenta te das Cuanto menos te lo esperas, te entran por la parte a tu dolor Manas papi, este es un destaker de gataño El que los deja tirado por bocho en los callejones Full feca, feca eres tú y cállate tu madre tú La verdad es que joder con Ñengo es ver mamí Y yo no jangueo, yo campeo Y tu panita fuerte, el títer, el hace seis meses Yo soy leyenda, es donde está el que cante bocón Mamabicho y yo voy allá donde tú estás, ¿entiendes? Yo no veo que usted venga donde mí